Ahora nos encontramos un parque para los perritos. Es una gasolinera, pero tienen este para los perritos y tienen unas mesitas para que coman los perritos mía. Mira, ya van a comer los perritos en esas mesitas. O los owners, los dueños. Y tienen para sentarse ahí. Yo me imagino todos los perritos mía sentaditos ahí comiendo con su plata. Eso es muy lindo. Mira, ahí para los perritos no hay ahorita. Al rato llegan. No hay ahorita. No hay ahorita. No hay ahorita. No hay ahorita.